En Tuxtla Gutiérrez se mantiene vigente el legado Soque, a través de su mayordomía, la cual durante todo el año realiza diversas celebraciones que se encuentran dentro de su calendario ritual. Tuxtla es un pueblo originario, claro que se ha adaptado a la urbanización, se ha adaptado al crecimiento demográfico, pero así mismo estamos presentes, los Soques de Tuxtla. En Tuxtla, desgraciadamente se ha perdido la lengua, la variante Soque de Tuxtla ya no se habló, se perdió en los años 70, 80. Sin embargo, tenemos otras diversas maneras de expresión, como lo que le acabo de mencionar, que es anillas, danzas, espósiles. Una de las festividades más representativas de esta mayordomía o sistema de cargos son las bajadas de las imágenes marianas, que se conocen como Copoyitas, que tienen lugar dos veces en el año. La principal que tenemos son la bajada de las Madres Santísimas de Copoya, las Virgencitas de Copoya tradicionales y peregrinas. Son dos bajadas en el año, la primera y más importante es la de octubre, que se viene el 14 de octubre, llega a casa su prioste, y está a una estancia de 10 días. El 23 de octubre retorno nuevamente a Copoya, acá es el presidente festejo. Y la segunda bajada, que es la más larga, es la de enero, baja el 30 de enero, está todo el mes de febrero, y sube el retorno a Copoya en marzo. A pesar de que la lengua originaria hoy ha desaparecido en la capital de Chiapas, muchas cosas más se siguen preservando, como los apellidos, nombres de lugares, costumbres, tradiciones y la vasta gastronomía. Dar el reconocimiento a los maestros, principalmente a las maestras cocineras, las comideras, que se van desde muy temprano a casa de los priostes o mayordomos a realizar la comida. Hay mucha gastronomía, hay gastronomía de festividad, hay comida de costumbre y hay comida de cotidianidad. Pues no hay nada por qué rescatar, sino más que nada es preservar, porque esto ha existido, ha estado desde mucho tiempo. El representante de la mayordomía Soque, de la Virgen del Rosario, agradeció que durante esta administración se les haya brindado el reconocimiento que por años no se tuvo. La nueva administración se torna la mirada a los Soques de Tuxtla. En la administración actual se volteó la mirada, se nos hizo un reconocimiento, y estamos muy agradecidos porque nos abre las aperturas a lo que es la sociedad, a lo que es el ayuntamiento. Asimismo se dan a conocer en donde nosotros preservamos, salvaguardamos la cultura Soque, los Soques de Tuxtla. Con imágenes de Christopher Carter, para Alerta Chiapas, Eric Chandon.